El de la mañana coordinando aquí el ministro de la defensa con el secretario ejecutivo de la CONRED coordinando la que se ha iniciado el puente aéreo para llevar alimentos a las personas damnificadas aquí en Izabal que por el momento se puede entrar a algunas áreas. El techo está bastante alto, la lluvia ha amainado un poco y se están principiando de distribuir alimentos y tratando de rescatar personas. Se está coordinando la avenida de más alimentos de parte del Mides, se trabajó en la noche con 2.500 raciones ya se van a llegar a los lugares más accesibles y se van a tratar de repartir casa por casa esos vendrán en un avión que saldrá de Guatemala a las 10 de la mañana. Ahorita antes va a salir otro avión de aeronáutica civil que trae alimentos de CONRED para venir a seguir abasteciendo. Tenemos problemas para llegar a las áreas de Alta Verapaz y de Quiché debido al mal tiempo. Sin embargo, hoy lograron llegar los rescatistas a la aldea Quejá. Logramos, la quinta brigada logró llegar porque no se trató de entrar por dos formas, se trabajó toda la noche en caminar por la montaña para poder llegar. Ya se ha iniciado el proceso de rescate de las personas atarradas en San Cristóbal Alta Verapaz. Tenemos muchísima gente atrapada que no hemos podido llegar. No llegamos por lancha porque las corrientes son muy fuertes y ya se nos han borcado las lanchas. No logramos llegar por aire, la capacidad por aire, pues hasta el momento solo tenemos un helicóptero y vienen en camino uno o dos que van a hacer el favor de la iniciativa pegada a prestarnos para tratar de llegar a las personas que están en techos de las casas esperando ser rescatadas. El embajador de Taiwán también nos ha pedido el listado de víveres para poder ellos comprarlos y donárnoslo para que podamos repartirlo también. Si vivimos cerca de las riberas de los ríos, por favor, alejémonos de ellas. Los causas de los ríos, especialmente aquí en el nororiente del país, están muy altos todavía, exageradamente altos. Alejémonos para evitar que tengamos más daños y pérdidas de vidas humanas.